Yo exijo que ningún cubano vuelva a tener miedo en los aeropuertos ni en los consulados. Exijo que nuestro pasaporte sea un orgullo, no un estorbo. Exijo que no se desacredite a nadie por pensar diferente. Exijo no la libertad para los presos políticos. Exijo que no haya presos políticos. Exijo que al igual que la libertad sexual que tanto se respeta ahora en Cuba, también se respete la libertad de pensamiento. Exijo que no se devuelvan los deseos de vivir en nuestra patria. Yo también, con respeto, pero con firmeza, exijo.